Bien, ya he dicho, no me gusta nada A ver, a ver, LOL, LOL Sino que tienes que pagar aquí 2,95 También estoy viendo Netflix Autorrenovable Que básicamente tú lo compras y ya no lo vas a tener que pagar más O sea, compras esto y ya no tienes que pagar nada más para ver la serie También estamos vendiendo Minecraft NFA Tan solo 0,50 Que la verdad esto es prácticamente un ofertóncísimo O sea, 50 centavos una cuenta de Minecraft no full access Que tú la pones en tu Minecraft y ya puedes jugar básicamente en Cubecraft o Hypixel Solo que no es full access Pero aquí también estamos vendiendo full access si quieres una full access Y bueno, espero que vayan a mi tienda y compren todo lo que ustedes quieran Pero bueno, vamos a empezar con el video ya Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Les traigo un nuevo video Esta vez estamos en Minecraft He instalado un mod de cartitos El día de hoy vamos a jugar Rocket League Que es un juego que he querido traer al canal No lo saben cómo he querido traerlo Me he decidido por completo ¿Por qué no me decidía antes de traerlo? Y es porque el juego lo juego con gráficas al mínimo O sea, literalmente lo juego en pantalla pequeña Lo juego sin nada de gráficas Para que me vaya lo mejor posible Ya que el juego de por sí en pantalla completa Y con las gráficas medias me va así como a 30-20 FPS Pero para que me vaya a 60 FPS Tengo que ponerlo más chiquito Todo al mínimo Todo feísimo Y bueno, grabando de por sí disminuyen los FPS Así que me imagino que ustedes verán el gameplay Como a 15-20-25 FPS O 30, espero que sea 30 por lo menos Pero bueno Ok, vamos a empezar la partida Estos dos contra dos Lo he puesto en profesional Jope Mira, es que no controlo No controlo, amigo mío Jope Soy un carro Soy un carro Ah, no, Mabenku Es un carro, en serio No lo sabía Mira, Plupa Y aquí me tocó Efectiva No LOL Casi Casi me hago un golazo ahí, eh O sea, un golazo no O sea, marcaría punto Como si fuera No sé cómo se diría en básquet Marcar punto LOL, acabo de chocar contra un men Y lo demolí O sea, literalmente lo destruí Porque eso es lo que pasa cuando chocamos un men ¿No? Ok, aquí despejamos el balón Perfectishing Ok Perfecto Este es canasta Este es canasta, ¿no? Este es canasta Este es canasta, amigo mío Anotó Gameful A ver, ¿cómo hicimos? Gameful básicamente soy yo Que se ve para si les juego Como Como LOL Es que Una canasta Exquisita como mínimo Exquisita como mínimo Ahora vamos a intentar hacer Uuuu O sea, canasta O sea, literalmente desde aquí Esperamos que rebote Esperamos el rebote O luego El que también estaba esperando el rebote No nos hemos coordinado bien, amigo mío A ver, a ver Aquí No, no nos hemos coordinado bien Muchos de los youtubers que suben Rocket League Ya sea Souster RK Rubik Yo soy youtuber que son De 300.000 Suscriptores así de Rocket League Lo juegan desde Otra perspectiva Que no es la que yo juego yo O sea, lo juegan ellos así En plan así O sea, la vista De la cámara de la pelota Así juegan ellos Pero Yo también quería grabar el gameplay así Para que se viera como mucho mejor Más profesional Pero es que no me gusta nada O sea, no No lo controlo bien así Pero de todos modos voy a intentar A ver si Puedo Jugar así Bien Ya he dicho No me gusta nada A ver, a ver LOL LOL Uff Ese Ese punto que me iba a marcar ahí, eh A ver, a ver, a ver A ver, amigo mío A ver, amigo mío ¿Qué piensas marcar? Esto no va a pasar Mira, aquí mira Vámonos Vámonos LOL ¿Cómo hago el colazo? No, no Es que le digo colazo Porque estoy acostumbrado a jugar Balón rueda Que sería el fútbol de Roquebill Que tiene el balón rueda Y el baloncesto Vamos Sí Sí No A ver, no, por acá No Pero, a ver Despejen el balón Por favor Despejen el balón No Iba Mi amigo iba a meter gol Y yo Le saqué La canasta O sea, básicamente Ella iba a entrar Y justamente Se la detuve No sé si se llamaría Ser pendejo O ser vivo Porque literalmente Lo quería Por cierta parte Sí quería que él no metiera gol Sino que metiera yo La canasta Ok Ahí está Bonita Dime No Joder No, no Sentise Sentise A ver Cómo lo hizo Claro Claro Hacker Un hacker Obviamente Vámonos Vámonos Oye Que marco No En verdad Esa no iba Esa no iba Mira, mira Pero no Me ha tenido que chocar Ya estaba preparado Y todo Me ha tenido que chocar Ok Vamos a esperar Que se haga ahí Hacemos nuestra entrada No A ver Entrada épica Ok Necesito más boss Perfecto Aquí hacemos una entrada épica No, no No, no, no Ok Sale, sale, sale Sale Ok Aquí ya está fuera El que meta el gol Básicamente gana No 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 Le he tenido que Le he tenido que dar Tan fuerte Ay Ay, 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 ay No Creo que aprendí A controlar mejor No No, se me ha ido Ok Ahí controlo Ay, controlo No Puede ser Pero que es esto Si Lo he notado Lol A ver Como lo he hecho Le he dado Claro está Ah Ya, ya, ya Yo pensé que Que no Que me he hecho una asistencia Pero no Ganador Naranja Carnales Nos ganamos aquí Una rueda Bueno Nos voy a poner ¿Por qué no? Y Juntitos A ver Que no se para Ya te digo Yo Aquí meto Un tremendo Polazo No No Pero Me la ha parado Lo pillas La ha parado A ver Ok What the fuck No, no Se las he puesto Bueno Bueno Ya ni tanto La verdad O sea Ya hay Un rato largo Para que me dan gol Pues aquí tienes Un golazo No Ahí también tienes Un golazo No Pero ¿Qué dices? No veo el balón Voy a tener que jugar aquí Toma ya La ha empujado Él La ha empujado Él Bueno 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 Mira, mira Que me pone el gol Que me pone el gol Que me pone el gol Uy, uy, uy Casi, casi Te ha llevado un gol Casi, casi Te ha llevado un gol A ver Aguantamos Posición por acá No, no, no Uf Uf Que no la ha metido De casita Lol Lo he demolido A ver Aquí Colocadito Tenemos Oye Que Oye Mira Remate Uy, pero Sé malísimo Como es que no podía Calibrar esa jugada A ver Amigo Mío Ahí está Alguien tiene que meter gol Porque es que así No, no, no El partido No, no Se disfruta Si alguien mete gol Bueno, bueno Y aquí Aquí tenemos gol Aquí tenemos gol Chicos 44 segundos Aquí tenemos gol Aquí Efectivamente No, no Es que no controlo Muy bien Aquí sí Aquí sí Aquí sí Pero ¿Cómo es que no lo Puedo ser tan malo? O sea No es una pregunta Es una afirmación Puedo ser tan malo Bueno Van a dar tiempo adicional O sea Van a dar tiempo adicional Eso es lo claro Y aquí vengo yo Venco y meto un golazo Míralo 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 No, no Pero vamos a dar Vamos a dar Que se creen ahí Perfecto Ahora buscamos la pelota Tengo yo La agarro Acá Bueno O también puedo no agarrarla Obviamente Está todo planeado Vámonos por acá Agarremos este bus Y hacemos asada Y así despejamos el balón Una vez despejado Chicos Lo que tienen que hacer Es agarrar el bus Demover ese carro Hacer que este Empuje hacia allá Después Dejar que Él haga ese tiro O sea Obviamente Yo lo dejé pues Y aquí Voto 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 ¿Por qué? Uf Dime Dime que no me tengo Gol Cago en todo Y se llama Scout Y se llama Scout Es que ¡Voto Voto Cago en todo